Día 23 Palabra, Mateo 16, 18 Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Meditación Los jueves nos dejamos iluminar por la Sagrada Escritura y por la Palabra de Dios. Acá Jesús le dice a Pedro, tú eres una piedra, y la piedra en la Biblia aparece continuamente, las rocas. Jacob se acostó sobre una piedra, Moisés parte de una piedra y salió agua, y es una continua referencia que la Biblia hace a las piedras o a las rocas. Pero en el fondo todo apunta a Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que la piedra era Cristo, Dios es la roca. Y los Salmos habla continuamente, la roca que nos salva, la roca eterna, mi roca. Hoy vamos a meditar en algo muy simple, que es nosotros también, como piedras. Pedro fue la piedra, junto con la Virgen, los discípulos fueron los grandes fundadores de la Iglesia Católica, y ellos ya obraban grandes prodigios. Por la actitud que tenía Pedro, él recibió bendición y fue portador de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo para muchas personas. La propuesta en esta semana es tomar una piedra, jueves, viernes, sábado hasta el domingo, y el domingo ofrendarla como una actitud. Porque hoy Jesús nos dice esto, sobre tu piedra edificaré mi Iglesia. Unirnos a la piedra que es Jesús, en esta piedra material, como un signo, simple, pero que nos ayuda a recordar quién es Jesús. El método es elegir una piedra de un tamaño discreto, cualquier color, y cargarla hasta el domingo, en el bolsillo del pantalón, en el saco, en la camisa, en algún lado, en la mochila, y luego el domingo diremos cómo hacer esta ofrenda en la Iglesia. Frase para repetir Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.